Como saben, este índice DEC es un informe que cada año elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en el que miden y valoran el desarrollo de los servicios sociales en España y en cada una de las diferentes comunidades autónomas. Este es el quinto informe que se publica. El primero fue en el año 2012, el anterior en el año 2015, y, aunque antes se hacía con carácter anual, ahora el último tiene carácter bienal. Las siglas DEC, que lleva por nombre el índice, hacen referencia a las tres dimensiones que se evalúan. Derechos y decisión política, economía y cobertura, que son los tres parámetros sobre los que pivota el informe y sobre los que se califica el desarrollo de los servicios sociales. En cuanto a la puntuación general, ahí pueden verlo. Castilla y León ha obtenido en este informe la puntuación de 7,5, superando en ocho décimas la que obtuvo en el 2015, que fue 6,70. Además, es la puntuación más alta alcanzada por nuestra comunidad en los cinco informes elaborados. Este crecimiento de 0,8 puntos de Castilla y León es superior al crecimiento de la puntuación en el conjunto de España, que es de 0,55 puntos, ya que se pasa de un 4,53 en 2015 a un 5,08 en 2017. La puntuación obtenida es la segunda mejor de España, después del País Vasco, que obtiene 7,75 puntos, 25 centésimas más que Castilla y León. Destacar, sino porque ustedes conozcan también, que el País Vasco obtiene tres décimas menos que en 2015, es decir, se puede bajar, nosotros hemos subido, hemos crecido, bueno, ocho décimas hasta llegar a los siete puntos y medio. Es significativo también que Castilla y León supera por primera vez a otra comunidad foral, que es Navarra. En el informe del 2015 estábamos los terceros y ahora Castilla y León avanza una posición quedando en segundo lugar solamente por detrás de País Vasco. Por tanto, somos la única comunidad autónoma que esta asociación nos califica con siete puntos y medio. Después de Castilla y León, las mejores puntuaciones corresponden a Navarra, con 7,40 y ya más lejos a La Rioja, que obtiene un 6,45. Yo creo que es importante destacar que Castilla y León es la comunidad autónoma española de régimen común que obtiene la mejor puntuación y la mejor calificación en el desarrollo de los servicios sociales en España. Y muy por delante de las pluriprovinciales, porque la siguiente pluriprovincial es Castilla y La Mancha con 5,40 puntos, más de dos puntos menos. Y para poner también en perspectiva esta puntuación, hay que considerar que en el informe del 2017, siete de las comunidades autónomas no llegan al 5 y seis de ellas no superan la puntuación de 5. Voy a hacer un breve análisis de las tres dimensiones que evalúa el DEC, los desarrollos, los derechos, la economía y la cobertura. En primer lugar, la dimensión de los derechos y la decisión política. Castilla y León, como saben, destaca también por contar con todos los elementos legislativos, normativos, planificadores. En esta legislatura hemos hecho un importante esfuerzo planificador, planificando las áreas sectoriales, pero también aprobando un plan estratégico de servicios sociales. Todo ello nos permite situarnos en esta dimensión en el nivel más alto de la calificación. Alcanzamos la excelencia, solo a falta de 0,05 puntos simbólicos que se otorga a la consejería que se denomina servicios sociales. En este apartado se valoran aspectos importantes, como disponer de una ley que reconozca los derechos subjetivos, un catálogo de servicios sociales que concrete esos derechos, un plan estratégico de servicios sociales que hemos aprobado, como decía, en este mismo año, 2017, que el estatuto recoja el sistema de servicios sociales como un derecho, o que la ley de dependencia esté integrada en el sistema de servicios sociales. En este apartado, en el apartado de derechos y decisión política, alcanzamos la puntuación más alta de todas las comunidades autónomas, junto con Cataluña y Aragón, 1,45 puntos, sobre un máximo de 1,50, siendo la media española de un 0,87. La siguiente dimensión es la de la relevancia económica, que analiza. Esta dimensión se sitúa por encima de la media estatal en los tres indicadores. Es una dimensión, o sea, la relevancia económica analiza tres indicadores, y en los tres indicadores nos situamos por encima de la media estatal en los tres. Mejoramos respecto al anterior informe, en los tres indicadores, nuestra puntuación en este caso es de un 2,2 sobre tres puntos, la media estatal es de 1,82. Para su evaluación, como decía, se contabiliza conjuntamente tanto el gasto de las comunidades autónomas como el de las corporaciones locales en tres apartados. El gasto por habitante y año, que en Castilla y León es de un 388,65 euros en 2016. La media estatal es de 339,69, casi 50 euros de diferencia aquí en Castilla y León, de más. Se analiza también otro apartado, que es el porcentaje que supone la inversión de las administraciones públicas en servicios sociales sobre el PIB regional, que aquí es, en Castilla y León, un 1,72% y la media estatal es un 1,42%. El porcentaje que supone la inversión de las administraciones públicas en servicios sociales sobre el presupuesto global, aquí es 10,77%, la media estatal 8,91. Esto también se debe a la priorización política, a la priorización presupuestaria, que en Castilla y León siempre hemos tenido durante estos años en materia de servicios sociales. Un asunto que quiero comentar es que, a pesar de haber mejorado nuestros datos con respecto al anterior informe, que mejoramos los datos en este apartado, en esta dimensión de relevancia económica, y de estar por encima de la media española en todas las variables, no llegamos a alcanzar la excelencia que dicen en el informe por una décima, solamente por una décima, porque no alcanzamos la puntuación de uno con un punto en gasto por habitante y eso que destinamos más dinero. O sea, el gasto por habitante en este presupuesto, en este informe del 2016, es de 388 euros, en el anterior, en el informe del 2015, era 363 euros, en el informe del 2015 sí que nos dieron el 1,1%, pero los criterios son mucho más exigentes en este informe y, por tanto, aunque hayamos incrementado de 363 a 388 euros el gasto por habitante, nos abeló con un 1,1% porque han puesto el límite en 390 y nos faltan menos de 2 euros, de 388,65 a 390 nos faltarían algo menos de 2 euros para obtener esta calificación. Nos quedamos a una décima, no obstante, como decía, crecemos respecto al anterior informe y estamos por encima de la media española en todas las variables. También es muy importante otro dato que destacan en el informe, es que en Castilla y León, en 2016, hemos superado las cantidades por habitante destinadas a los servicios sociales anteriores a 2011, cosa que no ocurre en el conjunto de España, pero aquí en Castilla y León se ocurre ya en este informe y lo destacan. La tercera dimensión o aspecto, como saben, es la cobertura efectiva de las prestaciones y de los servicios. Esta es muy importante, esta dimensión de la cobertura analiza 16 indicadores y se destaca en el informe, sobre todo, que Castilla y León se encuentra por encima de la media estatal en casi todos los indicadores contemplados. Alcanzamos la excelencia en este apartado y somos, que es muy importante, porque estamos hablando de cobertura, la comunidad con más puntuación en solitario. Cuando hablábamos de derechos, compartíamos, teníamos la máxima puntuación, pero en igualdad que Cataluña y Aragón. Aquí somos la comunidad autónoma que en cobertura obtenemos la mayor puntuación, por encima incluso del País Vasco, que tiene mejor puntuación global que nosotros. Yo creo que eso es importante, porque estamos hablando de cobertura, de cobertura efectiva, es decir, que las prestaciones y los servicios llegan a las personas y obtener la máxima puntuación de toda España en cobertura tiene una especial relevancia por eso. Por destacar de manera especial lo que destaca el informe es la ratio de habitantes por profesional de los servicios de corporaciones locales, la cobertura del sistema de dependencia, siendo más alta que la media española. En materia de dependencia también destacan que Castilla y León se puede considerar que técnicamente no existe limbo de dependencia, que no existe lista de espera. Este dato en el 2015 era de un 14,3%. Teníamos el reto de incorporar el grado 1, hemos sido la única comunidad autónoma en conseguirlo, y que la lista de espera o el limbo de dependencia que ellos llaman sean del 1,4%. Destacan también las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores de 65 años con una cobertura del 5,26%, el doble que la media estatal, que es del 2,46%. Destacan también las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género con una tasa del 28% respecto al número de mujeres con órdenes de protección en esta comunidad, lo que duplica también, de nuevo, la media estatal, que es de un 14,7%. También en rentas mínimas de inserción, Castilla y León se sitúa por encima de la media estatal de cobertura, beneficiando al 9,6% de las personas bajo el umbral de la pobreza en esta comunidad, frente al 8,7% de media estatal. Y destaca también el informe la trayectoria de incremento continuado de la cobertura de estas rentas mínimas de inserción en Castilla y León, lo que es lo mismo que la renta garantizada de ciudadanía. Este informe también analiza el equilibrio entre las tres dimensiones que hemos abordado, los derechos reconocidos, la cobertura y el esfuerzo económico. Como ven, la gráfica es muy significativa porque se ve que es un sistema equilibrado en sus tres dimensiones, no ocurre así en el conjunto de España y aún ocurre menos en alguna comunidad autónoma, esa proporcionalidad, ese equilibrio no existe. Destaca el informe que Castilla y León tiene uno de los mejores ratios entre cobertura y gasto, es decir, es un sistema eficiente que sin duda el informe atribuye también a la colaboración, a la cooperación con las entidades locales en la gestión de las prestaciones y los servicios y así también a la adecuada integración de la atención a la dependencia en los servicios sociales. De la misma manera, el sistema de servicios sociales de Castilla y León muestra una relación equilibrada entre los derechos que reconoce la ley, que concreta el catálogo y su entrega efectiva de prestaciones y servicios, es decir, que tenemos derechos contemplados en la ley, concretados en un catálogo, pero son servicios y prestaciones que llegan a las personas, que llegan a los ciudadanos y eso está siendo muy bien valorado en este informe. Esto quiere decir que los derechos que se reconocen en Castilla y León se aplican de manera efectiva y de una manera equilibrada en cuanto al gasto. Hay comunidades, y lo pueden ver, ustedes si quieren bucear en el informe que es extenso, que gastan mucho, pero tienen un resultado muy bajo y otras que reconocen derechos, pero que no llegan a aplicarlo. Y en este equilibrio entre las tres dimensiones se ve claramente que Castilla y León lo hace y lo está haciendo. El informe también señala que Castilla y León es un ejemplo en la importancia de gestionar de manera eficiente y sobre todo destacando que no siempre un mayor esfuerzo económico se traduce en una mayor cobertura. Eso es lo que refleja el gráfico anterior. Voy a las conclusiones y a las recomendaciones. Castilla y León se consolida, por tanto, por quinto informe consecutivo como uno de los mejores sistemas de servicios sociales de España y el mejor de las comunidades no forales, habiendo superado por primera vez a Navarra. Castilla y León aumenta de manera significativa su puntuación e incrementa la diferencia con la media de España, pasa de los 6,70 puntos a los 7,50 en estos dos últimos años. Esto significa que los servicios de Castilla y León, los servicios sociales de Castilla y León obtienen la mejor nota, la mejor puntuación en la serie histórica del informe DEC desde que se evalúan los servicios sociales en España, lo que significa que hemos conseguido seguir mejorando los servicios sociales en estos dos últimos años. Es relevante también que de los tres aspectos generales que analiza el DEC Castilla y León haya obtenido la puntuación más alta de todas las comunidades autónomas en tanto derechos como en cobertura. Yo creo que eso es muy importante. Y todos estos resultados que arroja este informe sin duda son fruto del esfuerzo del trabajo de la dedicación de todos los profesionales de los servicios sociales de la propia consejería de la Junta de Castilla y León de las entidades locales de las asociaciones de las entidades del tercer sector a los que quiero agradecer su esfuerzo su dedicación por mejorar por seguir avanzando en el desarrollo de los servicios sociales de Castilla y León. Esta valoración está realizada igualmente por profesionales por profesionales que son independientes pero que con esta valoración y con este informe que hoy avanzamos y que hoy se ha presentado en Madrid sin duda corrobora el compromiso que el gobierno del presidente Herrera ha tenido siempre y tiene con los servicios sociales y por tanto también con las personas que más lo necesitan y a pesar de la crisis económica o quizá precisamente debido a ello nuestro sistema de protección social continúa mejorando progresivamente para dar respuesta a las necesidades de las personas y eso es lo realmente importante. Pues bien dicho todo esto el informe recoge también unas recomendaciones y con las recomendaciones ya concluyo pero consideraba importante también detenernos en las recomendaciones que nos hace el informe que como saben pues siempre acogemos de buen grado todas esas recomendaciones que nos hacen los informes realizados por la asociación de directoras y gerentes de los servicios sociales pues para seguir mejorando y progresando. Hacen una recomendación general que es que mantengamos las tendencias crecientes de inversión y de cobertura los mecanismos de definición y ordenación del propio sistema además hacen recomendaciones más concretas sobre nuestro sistema de servicios sociales que nosotros valoramos que agradecemos porque nos ayuda a seguir mejorando que al fin y al cabo es nuestro gran objetivo y de dar una mayor atención y mejor atención a las personas. De manera especial anima a mantener la dinámica colaborativa entre las administraciones públicas el protagonismo de las entidades locales se destaca y considera que esa cooperación esa colaboración ese trabajo conjunto es una de las claves de la eficiencia y de los equilibrios constatados en nuestro sistema de servicios sociales. Esta opinión es compartida con la Junta de Castilla y León que como saben hemos tomado una de las últimas decisiones adoptadas por la Junta de Castilla y León en el Consejo de Gobierno en colaboración con las corporaciones locales pues ha sido precisamente seguir potenciando esa cooperación y colaboración necesaria y ha sido pues acordar el acuerdo marco de cofinanciación de los servicios sociales con 316 millones de euros hasta el 2019 que da estabilidad que da garantía y que además crece un 8% en los fondos que nosotros destinamos a las corporaciones locales precisamente para seguir mejorando y para seguir trabajando conjuntamente. El informe hace en sus recomendaciones una llamada a algunos ayuntamientos de la comunidad que presentan menos gasto en materia de servicios sociales para que asuman un mayor compromiso en sus propios presupuestos para no generar una excesiva dependencia de las transferencias finalistas que reciben de la Junta. Por último recomiendan también un mayor desarrollo del servicio de teleasistencia. Es cierto que esta prestación tiene que tener más cobertura en nuestra comunidad y que pretendemos impulsarlo en los próximos años. Estamos trabajando está siendo un tema de análisis precisamente ya en la mesa de diálogo social. También vamos a hacer una serie de propuestas en este sentido a las corporaciones locales porque como saben son ellas las titulares de este servicio de teleasistencia. Para ello hemos previsto también en los presupuestos del 2018 más financiación con un incremento del 21% más que en el 2017 hasta llegar al millón 150 mil euros. Tenemos previsto también regular la teleasistencia avanzada. Consideramos muy importante dar un paso. Ahora mismo el modelo que existe es teleasistencia básica y creemos que en Castilla y León debemos de avanzar por las personas y porque así lo consideramos por una teleasistencia más amplia que de mayor cobertura y por tanto una apuesta clara por la teleasistencia avanzada que va unido a un trabajo que estamos desarrollando que es el desarrollo de una plataforma de teleatención de cárter sociosanitario que va a suponer también un gran avance en el uso de sistemas modernos de asistencia. Y con carácter también más general este informe concluye recomendando a la comunidad de Castellón es decir al gobierno regional y a las entidades locales que consideremos una prioridad de carácter estratégico los servicios domiciliarios que permitan a las personas mayores o con diversidad funcional permanecer en sus domicilios de manera especial en las zonas rurales. Yo quiero destacar que hacemos nuestra esta recomendación también porque es en la duración en la que estamos trabajando. De hecho en las próximas fechas después ya de Navidad presentaremos iniciativas en esta línea nuestra propia estrategia de prevención del envejecimiento y promoción del envejecimiento y de prevención de la dependencia incluye sin duda la importancia que tiene apostar por los servicios domiciliarios las personas quieren vivir donde viven es en su entorno y en sus domicilios y vamos a reforzar también esta política con iniciativas bastante novedosas algunas de ellas vamos a hacer con carácter de pilotaje o proyectos piloto y que vamos a impulsar con esto ya concluyo disculpen la extensión de la rueda de prensa es un informe bastante amplio un informe bastante exhaustivo que sin duda Castilla y León otra vez de nuevo pues lidera la atención en los servicios sociales el desarrollo de los servicios sociales en España con una puntuación la más alta de los cinco informes que se han presentado durante estos últimos años pero que sin duda asumimos las recomendaciones que nos hace la propia asociación de directores y gerentes para seguir mejorando siempre pensando en llegar a más y mejor a las personas así que nos quedamos a su disposición por si tienen Amén